Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde parte la esperanza? ¿Dónde parte la alegría? Simplemente con no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor. Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde parte la esperanza? ¿Dónde parte la alegría? Simplemente con no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tengas sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde parte la esperanza? ¿Dónde parte la alegría? Simplemente con no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. ¿Dónde parte la esperanza? ¿Dónde parte la alegría? Simplemente con no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus brazos. ¡Dónde parte la esperanza! Llévame donde la esperanza! Llévame donde la esperanza! Gracias.